Anda a descansar, anda a descansar entonces, anda a descansar Como lo hace Jota, como lo hace Gino, como lo hace Iri, pero no, de tu parte recibo cosas negativas Y estás lesionado, Piero A ver, a ver, a ver, a ver Y no voy a ir, por favor nadie, por favor nadie se meta, por favor se lo suplico Mucha gente me está criticando Mucha gente está hablando cosas, me está escribiendo a mi DM, al Instagram del programa Me están diciendo cosas horribles, pero mira, yo les voy a decir una cosa A mí lo que me importa es mi equipo, ¿ok? Es mi equipo, así de simple, ¿por qué? Porque allá donde ustedes están viendo, no solamente combatientes, sino también hay guerreros y guerreras que nos ven todos los días Y es mi responsabilidad dentro del programa que el programa y el equipo gane todos los días Esa es mi chamba Entonces, si yo veo un primer juego y colocan mal el número 4 O sea, ¿cómo miércoles quieren que me sienta? Realmente estoy harta, harta Ojalá, ojalá, ojalá que la persona que venga, y de verdad que le aplaudimos que venga y que tenga reemplazo Los ponga en vereda Porque yo realmente a ustedes los tengo acá Acá A ver, Piero, no entiendo No entiendo ¿Estuviste en el ensayo o no? ¿Y sabe lo que más me molesta? Que en redes dicen Ay, qué mala Pobrecito El chivolo El pobrecito, ¿por qué te agarras con él? Acá la gente viene a hacer puntos, mi amor No vienes a que ser bonita, chévere, buena gente, nuevo Ay, qué lindo Ay, pobrecitos, los pobrecitos No, no, no Acá vienes y ganan un sueldo Un sueldo Asumo, mi amor No, 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 no quiero hablar contigo Raúl coloca bien el número Y tú lo pones en esquina Lo pones mal Te pido respeto No tengas ganas No tienes nada ¿Respeto qué? Respeta tú Respeta tú la camiseta, Piero Ya, respeta tú tu sueldo Respeta la camiseta Yo solo te quiero pedir respeto Así como tú pides respeto Te pido respeto ¿Por qué tratas de minimizar mi trabajo? ¿Por qué es eso? Tú no sabes lo que las personas viven afuera Tú no sabes, yo andabulo, cómo va a su casa Yo llevo a mi casa muy frustrado Llevo cinco lesiones en menos de seis meses Cinco Y yo tengo una... Salgo de una Tras otra Tras otra Tras otra Y me voy muy frustrado, de verdad Yo vengo acá Y entonces, si te sientes tan grande, ¿qué haces acá? Espero una palabra Entonces, anda a descansar Anda a descansar, entonces Anda a descansar Como lo hace Jota Anda a descansar Como lo hace Gino Como lo hace Iri Pero no Piero De tu parte recibo cosas negativas Si estás lesionado, Piero Sí Descansa Es que no puede, Tengo responsabilidades en la vida Que son muy grandes para mí Y agradezco y cuido mi chamba Por eso no viajo No me voy de juergas Por eso Porque estoy cuidando mi trabajo Y te pido simplemente que me apoyes Si es solo eso Mira, 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 Piero Te voy a decir una cosita, ¿ya? Mira Te voy a decir bien claro Solo para cerrar Yo jamás Una cosita El papel de víctima A mí No funciona ¿Entiendes? A mí las víctimas María del Barrio María del Mercedes Conmigo No funciona A mí no me gustan las víctimas Yo también tengo mis temas Yo también tengo mis problemas Como todos los que estamos acá ¿Ok? Yo no voy a hablar de mi vida privada Pero tú ¿Por qué solo conmigo? ¿Por qué solo conmigo? No tengo con un Gino Que Gino pañalos todos Y perdemos los puntos Pero no paras de tener ¿Por qué solo conmigo? Es lo que yo no entiendo Y yo, mira, de verdad Llego a casa Hablé con mamá Y le dije Yo en ley En casa tengo Nunca falta el respeto A una persona mayor Nunca lo he hecho Y nunca lo haré Ayer, para mí Yo nunca te falté el respeto No he sido ningún malcriado Simplemente Dí a entender De que yo no soy ningún malcriado Porque yo saludo A el productor No me mezcles las cosas personales ¿Por qué no? Si tú tratas de hacerme Yo no estoy mezclando Mi vida personal Ayer trataste de hacerme Quedar mal Frente a todo el Perú Cuando yo no soy así La gente que me conoce Mis compañeros Familiares Saben cómo soy Así que lo que tú me digas ¿Qué tiene que ver Cómo eres? Cómo eres Todos los guerreros adelante Por favor ¿Qué tiene que ver Una cosa con la otra? Vamos todos los guerreros adelante Qué barro El papel de víctima Cómo le funciona a uno, ¿no? Deberías empoderarte En vez de hacerte la víctima Buenas noches Señor J.B. Sájeme Es la única vez Que voy a mencionar esto Señor Piero Mi papel de víctima En este programa aquí No le va Porque así Como usted tiene problemas Y responsabilidades Todos los que estamos acá También tenemos los mismos problemas Y las mismas responsabilidades No nos damos el lujo De comprarnos cosas Que luego no podemos asumir Así que no me haga liar Acá Todos Absolutamente todos Incluyéndome Tenemos muchísimos problemas Todos los competidores Tienen lesiones Usted Lleva Ocho meses En este programa Y se caja de eso Y entonces Si tanto se creja Señor Usted No está preparado Para estos ganas De repente Debería estar trabajando En otro lugar Donde se sienta más cómodo Así que le vuelvo a repetir Que el papel de víctima En este programa No le va Quiero preguntarle algo A los guerreros Quiero que levanten la mano A los que piensan Pero ojo Con mucha sinceridad Los que piensen El señor Piero Debería de esforzarse Y concentrarse Mucho más Para la competencia Levanten la mano Los que piensen eso Señor Piero No lo digo yo Lo dicen Sus propios compañeros Ya son Ocho meses Y si los cuento Desde el casting Un año señor Así que no existen Más excusas Para usted No quiero que venga A decirme Que tengo una mamá Que tengo una familia Que tengo toda Una responsabilidad Porque todos Aquí Hasta el señor De seguridad Tiene responsabilidades Este programa Se llama Esto es guerra No es Vale la pena Soñar Gracias por ver el video ¡Gracias!